Tiene que salir ganadora la oposición, el gobierno tiene que sentirse que también se salió con la suya, pero finalmente que todos los venezolanos podemos decir, oye se llegó al acuerdo que a todos queremos y que a todos nos beneficien. Tiene que haber un mecanismo de intercambio de posiciones para alcanzar soluciones, llámese Oslo, llámese Vaticano. En un proceso de negociación hay intereses, opciones y criterios de legitimidad. Ambas partes, en este caso quienes son representantes de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, van con la intención de imponerse uno al otro, pero lo cierto es que ambos actores deben ceder. ¿Qué ceder? Es el trabajo de quienes sirven de mediador en este escenario. Diálogo, negociación y acuerdo. Son tres términos que hacen ruido en la sociedad venezolana, pero que actualmente están muy vigentes en esta coyuntura política. Consultamos a dos analistas, Igor Cuoto, experto en negociaciones, y Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Ambos coinciden en que la crisis política es solucionada a través de esta medida. La intención de un proceso de negociación busca generar resultados positivos para quienes participan y para quienes dependen de esos participantes. En algunos casos se deben, según expertos en el área, hacer propuestas atípicas, pero que en el caso de Venezuela, concluyan con un resultado en el cual la población sienta que ha ganado. Para que Guaidó pueda, entonces, aumentar su probabilidad de éxito en la negociación, debe cambiar esas opciones y debería, entonces, plantear cómo, a través de unas elecciones libres, ya se puede alcanzar ese objetivo del cese de la usurpación. Igor Cuoto desestima que existan actores políticos que satanicen los procesos de negociación. A su juicio, es una alternativa que puede lograr una solución al país, siempre que los aliados internacionales hagan seguimiento sobre el caso. Porque la comunidad internacional tiene que hacerle ver a las partes que un acuerdo es mejor a que cada una de las partes sea ejecutada su alternativa, yo creo que en ese momento los actores, que es el gobierno y la oposición, van a empezar a entender que es mejor ponerse de acuerdo. Han pasado seis meses desde que el presidente encargado, Juan Guaidó, fue reconocido por más de 50 países. En medio de una tensión política, se han generado reacciones internacionales para buscar una solución a la crisis. Pero en el medio de ello, Guaidó insiste en que su ruta se basa en cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Mientras que Nicolás Maduro, en medio del descontento popular, pareciera que sigue teniendo el apoyo militar, ese que tanto se necesita para una transición en el país. Igor Cuoto es experto en negociación. Él considera que hasta el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente forme parte del actual sistema político, pudiera generar una transición. ¿Cómo? Siendo esta un actor que canalice los pasos que busquen los intereses de Nicolás Maduro y a su vez, la Asamblea Nacional, único poder reconocido por la comunidad internacional, un ente que pueda garantizar que no se vulneren los derechos políticos y ciudadanos. Hay opciones y según Guaidó, todas están sobre la mesa. Pero en medio de eso, se espera que quienes apoyan a Nicolás Maduro se acerquen a un proceso que genere gobernabilidad. Yo sí creo que estamos en la ruta de un cambio, quizás no bajo los mecanismos ni las formas que mucha gente previó al inicio de 2019, pero sí lo creo porque la situación del país cada día es peor, lamentablemente. En el escenario de que aquí hay una intervención militar, bien sea por militares venezolanos o bien sea por militares extranjeros, aquí van a tener que sentarse a negociar, porque la gobernabilidad de este país pasa obligatoriamente por la mano de los chavistas, de los maduristas, de los de voluntad popular, de los primeros de justicia. Mientras pudiera haber un proceso que genere el fin de una era chavista envuelta en hiperinflación, alto índice delictivo y denuncias por corrupción, el choque de poderes en Venezuela continúa. Maduro intenta desarticular la Asamblea Nacional en medio de su desconocimiento por parte de la población y de la comunidad internacional. Si hay algo en lo que han coincidido los principales actores es que hay una crisis política en Venezuela que ha llevado al país a una crisis humanitaria. La Asamblea Nacional es el único poder reconocido por la comunidad internacional donde convergen todos los partidos políticos del país y donde debería estar la solución a este conflicto. ¿Cuándo debería ser? Antes del año 2020, cuando corresponda a un nuevo proceso electoral legislativo. Desde Caracas, Venezuela, en la Cámara de César Díaz, Maiker Iriarte Oliveros.